Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Lamentablemente, algunos cristianos erróneamente dicen que las ideas evolucionistas son congruentes con las Escrituras. Algunos incluso dicen que Adán solo fue un descendiente de criaturas simiescas extinguidas. Pero si eso es verdad, entonces la muerte existió mucho antes que Adán. Pero la muerte es la consecuencia del pecado de Adán. En Génesis, Dios dice a Adán que el castigo por desobedecer es la muerte. En Romanos, Pablo vincula el pecado de Adán con porque pecamos y morimos en la actualidad. En la primera de Corintios, Pablo conecta el pecado de Adán con la muerte de Jesucristo para salvarnos. Pero si Adán es un producto de la evolución, entonces nada de esto es cierto porque la muerte habría existido durante millones de años antes de Adán. Las Escrituras son claras. Adán fue una persona histórica cuyo pecado introdujo la muerte al mundo. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengénesis.org, respuestasengénesis.org.